Te vi por mi ventana Lloré toda la noche De mi sueño desperté Lloré toda la noche Buscaré alguna forma de encontrarte Dormiré y te soñaré Buscaré alguna forma de encontrarte Dormiré y te soñaré Siete de la mañana Y mis pestañas seguían desveladas Pensando solo en verte te esperaba El día se hizo noche y no llegabas Entonces lloré Lloré toda la noche Mi sueño desperté Lloré toda la noche Buscaré alguna forma de encontrarte Dormiré y te soñaré Buscaré alguna forma de encontrarte Dormiré y te soñaré Buscaré alguna forma de encontrarte Dormiré y te soñaré Buscaré alguna forma de encontrarte Buscaré alguna forma de encontrarte Dormiré y te soñaré Buscaré alguna forma de encontrarte Dormiré y te soñaré